Y bien tras varios meses de guardar silencio, Geraldine Bazán decidió contar su versión de lo que llevó a su separación y posterior divorcio de Gabriel Soto. Ella contó a través de su canal de YouTube cómo fue que descubrió que Gabriel la engañaba con otra, lo que llevó al colapso de su matrimonio. Además, Geraldine reveló cuándo fue que decidió divorciarse y cómo reaccionó al enterarse de la nueva relación de Soto con su actual pareja, Irina Baeva. Y lo hizo sin mencionar los nombres de ellos. Vamos a escuchar. El 20 de mayo de 2017 acudí a la obra de teatro en la que se presentaba el padre de mis hijas, mi ex marido. Al momento de saludar a una de las compañeras en ese momento de mi ex marido, noté una actitud diferente, una actitud rara, una actitud hostil. Fue tal la actitud que sentí de parte en ese momento de esta compañera en la obra de teatro de mi ex marido, que ahora es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, porque era muy raro que ella se comportara así conmigo. Él lo negó completamente. Bueno, ahí lo escucharon muy elegantemente, lo contó tal cual lo vivió, sin decir los nombres, lo cual pues hay que darle un aplauso porque es una forma muy elegante de decir las cosas sin decirlas. El mensaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.